... Nacho Zaval, 28 años, portero, último club, Club Deportivo Alcoyano. Jesús Toscano, 24 años, lateral derecho, último club, Córdoba Club de Fútbol B. Alberto Serrán, 31 años, defensa central, último club, Anortosis, Chipre. Pedro Pinazo, 30 años, media punta, último club, A.L. Arisa, Grecia. Joel Johnson, 22 años, lateral derecho, último club, Real Jaén. Omar Álvarez, 24 años, media punta, último club, Club Marino del Banco. José Collado, 25 años, delantero centro, último club, Las Palmas Atlético. Juanquero, 30 años, extremo izquierdo, último club, Hércules Club de Fútbol. Luis Morán, 28 años, extremo izquierda, último club, Hermes de Chipre. Diego Rivas, 28 años, portero, último club, Albacete Balompié. Dani Peláez, 29 años, medio centro, último club, Lealtad de Villaviciosa. Dani Torres, 31 años, central, último club, Real Jaén. José Carlos Terrón, 24 años, lateral izquierdo, último club, Unión Balompérica con Kenchet. Pedro Capó, 24 años, medio centro, último club, Arroyo CP. Iván Pérez, 29 años, media punta, último club, S.D. Compostela. Dimas Delgado, 32 años, medio centro, último club, Recreativo de Huelva. Iván Gutiérrez, 31 años, medio centro, último club, Unión Esportiva de Santa Andrés. Ferran Monzó, 23 años, central, último club, Doxa Catocopias. Víctor Almero, 24 años, extremo derecho, último club, Arroyo CP. Pablo Gil, 26 años, lateral derecho, último club, Caudal Deportivo. Miguel González, 35 años, defensa central, último club, Deportivo Alavés. Miguel Ángel Ferrer Mixta, 36 años, primer entrenador. Stanis Asensi, 42 años, preparador físico, último club, Córdoba Club de Fútbol. Noe Calleja, 36 años, entrenador deporteroso. José Carlos Olivares, 36 años, fisioterapeuta. Armindo Rubín Secón, 40 años, delegado. Paco Berja, 27 años, responsable de material. ¿Quiénes, quiénes, 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 quiénes Gracias. 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 Gracias.